Vamos ahora a hablar de salud, de la importancia de los análisis bioquímicos. Para ello estamos con el bioquímico José María Mazoli. Bienvenido José, gracias por estar acá. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Estamos hablando fuera de cámara justamente de esto, de lo importante que resultan los análisis. Bien, yo creo que sí. Fuera de cámara hacía un comentario de la importancia de un laboratorio, de análisis clínico y de los análisis en sí que se le realiza a los chicos. Yo recordaba, lo hago como a modo de introducción, que cuando yo fui a estudiar tuve que hacerme los análisis previos en un laboratorio privado. Y bueno, yo me asombro ahora de que los chicos, hay chicos que nosotros tenemos que vienen porque por primera vez les vamos a sacar sangre. Y en la época mía era quinto año y realmente fue la primera vez que yo me saqué sangre cuando tuve que presentar los análisis para ingresar a la universidad. Así que no es nada nuevo. Y lo importante de esto, que yo también hacía mención, es que esta universidad cuenta con un área de salud, un laboratorio de análisis clínico, en el cual se le hacen los análisis a los alumnos. Y aparte toda esta área de difusión, ¿no? De radial y televisiva. Doctor, le quiero preguntar, justamente hablando de esto de la primera vez, ¿a qué edad conviene iniciar con los análisis bioquímicos? Bueno, acá ha habido un estudio muy lindo, que yo siempre lo valoré, que fue el del doctor Lubeckin y el doctor Granero. Hoy el doctor Lubeckin es un reconocido médico pediatra. Y el doctor Granero, un reconocido bioquímico de nuestro medio, que ellos hicieron un trabajo muy lindo sobre el colesterol en los niños, que fue difundido a nivel nacional y todo eso. Y bueno, en base al cambio alimenticio, porque a los chicos si los mandamos a comer hamburguesas todos los días, ellos... No van a tener reparos. Claro. Entonces estamos viendo que la alimentación ha ido cambiando con los años y ellos han encontrado en ese trabajo... Omití también decir que el doctor Falapa, otro pediatra, también estaba en el trabajo. Han encontrado, ¿no es cierto?, alteraciones dislipémicas en los niños. Entonces, a veces, digamos, es conveniente, ya desde que nacen, ahora se le hace el screening neonatal que abarca todo problemas para fenilcetonuria, problemas de hipotiroidismo congénito, bueno, en fin, todos esos temas que son muy importantes. Aparte de controlar, por supuesto, a la madre, a los embarazos, ¿no? Que ahora se hace mucho mejor. Después, al niño, aunque sea, digamos, dependerá del pediatra, ¿no es cierto?, cuando crea conveniente, porque por ahí, si el niño es sumamente sano, qué sé yo, hacer un control en una temprana edad, que lo decidirá el pediatra, por ahí es bueno. Bueno, si uno encuentra todo bien, todo perfecto, inclusive se evalúan mucho también los perfiles tiroideos en los chicos ahora, ¿no? ¿Y los mayores cada cuánto deberíamos hacernos este control? Bueno, los mayores yo creo que lo conveniente es el control anual. Anual. Sí, un control anual, un chequeadito anual para saber cómo andamos de colesterol, de triglicéridos, cómo está funcionando la tiroide, es decir, si estamos anémicos o no anémicos. Bueno, un chequeadito clínico siempre viene bien, sobre todo el análisis también de glucemia, porque... Claro, es fundamental para la detección precoz de las enfermedades. Perfecto. Por eso es lo importante de tener esta constancia, hacerlo todos los años, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, yo veo que el área de salud acá de la universidad, que es a lo que realmente nos abocamos, cumple un rol fundamental esto, porque el análisis del ingresante. Por ejemplo, en educación física, muchas veces muchos chicos no se han hecho análisis. Y es importante cuando va a ingresar, sobre todo a una carrera como esta, entonces... Con tanta exigencia física. Claro, con tanta exigencia física se previene. Entonces los análisis se hacen en febrero, antes de que ellos empiecen la clase. Para tener, no sé, por supuesto, se harán también el electrocateograma, la ergometría, bueno, todo. Pero es muy importante, inclusive, para ellos también saber el perfil lipídico, saber dónde está parado, ¿no? Un ingresante para la carrera esa. Las demás carreras, digamos, generalmente se realiza el chequeo en el mes de agosto, se empieza por una política de que a veces muchos chicos tienen materias previas. Y por ahí hay varios disertantes que dejan la facultad por un u otro motivo. Entonces, bueno, cuando ya quedan firmes en la universidad, ahí se les hace el chequeadito. Y bueno, a modo, no sé si le... creo que puede ser interesante mencionar qué análisis se les hace, porque hay, digamos, un tipo, un panel de análisis que se les hace cuando va a ingresar y después qué análisis son los que se les hacen, el control bianual y sobre todo anualmente el de brucelosis a los estudiantes veterinarios. Claro, eso es muy importante. Por ejemplo, el análisis para el ingresante cuenta con un citológico, donde ahí tenemos el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Las defensas. Las defensas, claro, a ver que no esté anémico, esas cosas. Nos hemos encontrado con algunas cosillas, como sobre todo en algunas niñas, con un poquitito de anemia, a veces anemias ferropénicas, que bueno, por ahí es corrigiéndolas, ¿viste? Claro, son valores y las detecciones que hacen son justamente esto. Se está agarrando a tiempo, entonces es posible nivelarlo sin ningún tipo de inconveniente. Porque es una población joven y una población que, es decir, el joven responde inmediatamente a los tratamientos. Así que también en algunos se ha encontrado alguna dislipemia, un poquito de colesterol o triglicéridos. Te quiero hacer una última pregunta, antes de tener que cerrar la charla, que está interesante, doctor. En general, como pacientes estamos tentados cuando recibimos los resultados de googlearlo, de buscar en internet, respecto a los valores de referencia. Una observación respecto a eso, por favor. Yo digo que eso está mal, porque yo me encuentro a diario con pacientes que dicen, vienen pero asustadísimos, y dicen, uh, porque entré al Google, el San Google. Claro, doctor Google. Y claro, y me dice que tal cosa y tal otra. Bueno, muchas veces la gente que no está en el tema puede malinterpretar las cosas, porque lo que se escribe ahí va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, yo creo que alguien que no... Tenemos que, digamos, ante un problema recurrir a nuestro médico de confianza, a nuestro médico de cabecera o a un clínico para que él sepa derivarnos al especialista en el caso de que haya algún problema. En la dirección de salud contamos con especialistas que están siempre cerca, que están siempre dispuestos a asesorarnos. Así que, bueno, no hay excusas para no acercarnos, para no informarnos y, por supuesto, evitar cualquier tipo de dudas y de fantasmas que podemos llegar a lograr si buscamos lugares donde generan este tipo de problemas. Muchas gracias, doctor. Lo vamos a invitar de nuevo porque nos quedaron un montón de cosas para charlar. No, nos ha quedado muchísimo para hablar. Así que lo comprometemos a que participe nuevamente en el programa. Bueno, como última cosa, queremos en el laboratorio, digamos, se está trabajando muy bien, tenemos buenos equipos, pero a su vez queremos trabajar mejor. Queremos ver si podemos en un futuro incorporar un equipo nuevo que nos daría inclusive mejor calidad en la prestación y mayor rapidez y exactitud. Sigue creciendo la dirección. Queremos, queremos, queremos. Bueno, estamos en este camino. Muchas gracias. Gracias a usted.